Valentina Cenere pasó por el hormiguero y habló del éxito que vive de la mano de élite, serie en la que protagoniza a Isadora. La actriz argentina se confesó y reveló el desafío que le supuso grabar la sexta temporada en la que tuvo que ponerle el cuerpo a numerosas escenas de sexo. El personaje de Valentina en la quinta temporada terminó siendo víctima de una violación grupal que después denunció ante la policía. Su personaje tiene un trauma, y en el espacio de Antena 3 reconoció que interpretar a Isadora en esta nueva entrega fue difícil. ¿Qué contó Valentina Cenere sobre las escenas de sexo en élite durante la grabación de la sexta temporada si me cargué emocionalmente? Me siento responsable, porque creo que soy la cara y la voz de muchas otras. Pero me gusta que se abra un debate, explicaba. En esta temporada, Isadora va a pasar por el estrés postraumático. Ha sido duro para todos, no solo para mí, declaró Valentina Cenere. Además, en conversación con Pablo Motos, la joven contó cómo fue grabar su primera escena de sexo. Un reto complicado para ella viniendo de Disney, donde no existen escenas subidas de tono. En Disney si se te ve una parte del corpiño en una escena cortan la secuencia. No te dejan lengua en el beso, no te dejan nada. Y yo de repente llega el guión y la escena de sexo era en el tercer capítulo en cuatro en una limusina. Y yo vale, ¿cómo me enfrento a esto? Me emborracho, declaró. Además, Valentina Cenere también contó de qué se trata la figura del show de intimidad en los rodajes. Es una persona que pacta en vos, y el director cómo va a ser todo, cuáles son tus límites, qué cosas sí quieres, qué cosas no quieres que se vean. Estableces tus límites y luego se lo comunican al director. Después tenemos un ensayo en el que se plantea toda la secuencia y se cuida todo. Lo que queremos nosotros y lo que quiere el director. Es un rol muy guay, aseguraba, antes de revelar un detalle que dejaba en shock al presentador. Siempre se intenta que cuando se graban estas secuencias sea con un equipo reducido y está todo muy cuidado. Por ejemplo, nos ponen una pelota inflable para evitar que se toquen las partes íntimas, como de silicona. Está todo súper cuidado, este detalle dejó a todos los televidentes sorprendidos. De esta forma, Valentina Cenere contó cómo se graban las escenas de sexo en élite. Punto. Punto.